Música 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 a cantar ser un jardín animado vocación las palabras más importantes a la hora de probar selección una un 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 otro un un otro un otro un otro otro un Y cuando quieres que en mi bolsillo se va, te hagas vibración Y si pudieras vivir, no te viste, me devuelves, te estás bien a pensar Si, me pidas una actividad, te quiero que no funcione Pasa en la espalda más especial, pero no te va a dar tu voluntad Si, me pidas una actividad, te quiero que no funcione Pasa en la espalda más especial, pero no te va a dar tu voluntad El señor de la batería, Juan Luis Soto ¡Bravo! Acabaremos la... ¡Va a ver que en la noche! Y la guitarra, le dimos a la lucha subida. Y la guitarra, le dimos a la lucha subida. Y la guitarra, le cantan. Con el sector de la música. Y la musica es over. Y juntos somos... Te vale. Si eres como un religión, amor y como un pedido. ¿Acaso no es normal la agencia no te ayuda? Algo que no te hagas a la lucha subida. Y la guitarra, le tiras a la guitarra. Que no te vas a llegar. Y la guitarra, le digas y te disto en tu corazón. Lo único que me parece es que hay una latina que vale. La guitarra, la guitarra. Y la guitarra, le dimos a la guitarra. Y la guitarra, le digas y te disto en tu corazón. Y la guitarra, le digas y te disto en tu corazón. ¡Gracias! 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 A ver, vamos a interactuar un poco con las personas que están acá en representación de las bandas de esta noche, vamos a conocerlos un poco, vamos a ver qué los motivó a participar y un poco la opinión referente a este concurso de bandas. A ver, vamos a este señor exótico que está acá con sus bigotes. Cuénteme, señor. ¿Quién va a tener un aplauso, por favor, para ganarles que sus estudios sean un gran talento arriba del escenario? ¡Mucha suerte, muchachos! Que el jurado los evalúe como corresponde. Cuéntame, ¿qué les ha parecido este concurso y qué los motivó a participar acá con nosotros? Bueno, primero que nada, no me considero exótico y... siguiendo a ver el término, el concurso lo encontré el año pasado, a ver de las cosas, con mi banda, y la idea era incluirnos ese año, pero con una cosa de formación no pudimos, este año quisimos estar acá, presente, hablando sinceramente, más que nada, por el tema de la difusión y... y... y todos... todos los escenarios que podríamos conocer estando en este concurso. En general, un saludo y un agradecimiento a la gente que vino. De verdad, muchas gracias. Se nota el apoyo, valió la pena. ¡Muchachos! 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 Mucho éxito, mucha suerte A ensayar con gas Para la gran final del 9 de diciembre Realmente muy muy buena la presentación de esta noche Felicitaciones Y a darle con todo el 9 de diciembre En este mismo escenario Muy bien, guardame silencio un segundo Y esperemos ahora el resultado de la segunda banda Así es Segunda banda finalista Para el 9 de diciembre En la Universidad Central La música gitana Sinestesia ¡Gracias! 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 ¡Waah!